Hoy sí que la luna no salió, hoy sí ya no vimos sin su voz Y yo creo que no va a volver, me parece que no va a volver Hoy sí que el día no amaneció, hoy sí no se aguanta este bajón Algo me dice que no va a volver, está claro que no va a volver Gracias por ver el video